Bienvenidos a esta fantástica oportunidad inmobiliaria setada de una casa independiente adosada con gran terraza es una casa de tres plantas en la planta baja tenemos un almacén tenemos el garaje tenemos un patio delantero en la planta superior que es esta tenemos la zona de recibidor aquí está una habitación es una casa muy luminosa aquí está el salón salón comedor muy amplio fijaos que tiene salida también a otra terracita desde aquí se puede ver muy bien el patio delantero continuamos y tenemos otra habitación quedan todas a la terraza además es una casa que tiene muchas posibilidades de reformar de elevar una planta más si se desea aquí tenemos el baño con cabina hidromasaje baño completo la cocina con una zona de lavadero de lavandería que tiene a su vez salida tanto por aquí como por aquí por la cocina a la terraza es una terraza interior muy luminosa y es una maravilla es una gozada en los tiempos que corren la planta superior está también es del mismo tamaño prácticamente pero está a modo de trastero nos la voy a enseñar tiene baño dos habitaciones salón y tiene también salida a otra terraza de todas formas lo mejor es que vengáis a verla porque es una magnífica oportunidad tanto para vivir como para invertir venid a verla